Los cálculos de FEDESARROYO sobre el crecimiento del país para este año son del 5% y para el próximo le apuntan a niveles similares. El director de ANIF destaca las tareas que el gobierno debe emprender. Colombia para blindarse de verdad, no en el corto plazo sino al mediano plazo, tiene unas tareas estructurales que ojalá la administración Santos con un 70% de favorabilidad las encaren. En particular, una reforma tributaria estructural, una flexibilización del mercado laboral y una reforma pensión. Para los inversionistas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado en octubre, representa nuevas oportunidades porque necesariamente el país deberá hacer una fuerte inversión para adecuar la infraestructura. Aunque permanece la expectativa sobre lo que pasará en los mercados internacionales, los expertos consideran que la economía colombiana está bien protegida y puede seguir creciendo. El efecto de la crisis internacional va a ser menor para nuestro país. No nos podemos aislar por completo, finalmente es un mundo globalizado, pero creemos que esos efectos van a ser moderados en razón a que la economía cuenta con una cantidad de mecanismos de ajuste que hacen pensar que el efecto de la crisis internacional se reducirá en gran medida. Con estas perspectivas, los fondos de pensiones seguirán jugando un papel importante en el fortalecimiento de la estructura productiva del país y en el crecimiento de los ahorros de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!